Hola, buen día. Pasen, pasen, pasen. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 9, 8, 7, 6, 5, 4... ¡Vámonos! Aquí a todo el mundo pendiente. La raza con el aplauso y todo, ¿eh? ¡Sí, señor! 15, stand by, guys. 8, 7, 6, 4, 3... Y que se unieron Tierra, Cali y los creyentes del mundo. ¡Bravo! ¡Bravo! Ya como que pasó de moda, pero ustedes ya traen de vuelta. Bienvenidos. ¡Gracias! ¡Bravo! Bienvenidos a esta unión. Bien, bonito. Bien, bonito. Nos ubicamos. Y hasta su pueblo de ellos en Oaxaca... ...allá nos fuimos... ...y hicimos el primer instinto. ¡Muy bien! Vamos a recordar algo rápidamente, parece que fue ayer, 29 de octubre de 2014, póngalo ahí, ah, no lo pienso, porque vamos a recordar, recordar es volver a vivir, estamos presentando, tenemos presentaciones, lo que es el área de Nueva York, estamos por allá para toda la gente de Nueva York, aproximadamente, tenemos la Florida, y precisamente también Texas, que bueno, oígame, el tema quiere ser mi novia, por qué lo escribieron, es para el amor, el amor, obviamente, pero es una frase que ya no se dice en lo común, pero yo creo que la cuento, sí, ya toda la raza que ve aquí ya no, porque ya están viejitos, ya se ven enamorados, ¡Se vive el amor! Ya nos habíamos enamorado de morrilla, o se lo pidemos de eso, oye, en italiano, o en un chico, Es algo muy bonito, es algo muy bonito, porque es una fusión, y la gente como que la apoyó demasiado, 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 y así se vio, y una chulada, 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 como debe ser, caballero, si quiere que sea su novia, háblele al teléfono y le diga, tierra cal y los creyentes de poder presentan, Quiero que seas, ¡Vinorias! 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 Te regalo, te regalo, te acumulé, con mis ahorros, con el agua que dejado, para que nos servir, que te amo y que te quiero, es amor verdadero, que te amo y que te quiero, es amor de verdadero, yrès estuve unoes porque es tan claro que te hay ChoqueDos no me juntas y se leola a eso, Una gran santo matín, si valen ese corriente, siempre me hace muy feliz. Y quiero que estés mi novia, mi rovaron del primer beso, y me pararon de la mano chiquilla, la bonita, hermosa princesa, cuánto te quiero. Quiero que seas mi novia, y una estrella de ganarte, no te pongas nerviosa en febrero o en marzo, voy a conquistar. Quiero que estés mi novia, y una estrella de ganarte, no te pongas nerviosa en febrero. Quiero que estés mi novia, y me pararon de la mano chiquilla, bonita, hermosa princesa, cuánto te quiero. Quiero que estés mi novia, y una estrella de ganarte, no te pongas nerviosa en febrero o en marzo, voy a conquistarle. Yeah! Yeah! ¡Gracias! 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 Saludos, Vinicius, saludos. ¡Adiós! Aquí estamos los creyentes del poder y tierra. ¡Adiós! 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 Escúchenos aquí, veanlos por ahí. Se la van a pasar bien bonito aquí. Vean Despierta América, una chulada. ¡Adiós! 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 ¡Ya! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, vamos, que una foto! ¡Otra! ¡Ya, ya, ya! ¡Ena! Una, dos y... ¡Que yo quise así, no! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡No se me pegó! ¡Ya! ¡No se me pegó! ¡Ya! ¡No se me pegó!